Oye, cuéntame de África Zavala, porque fíjate que ella, bueno, trae un cuerpazo espectacular y acaso se va a animar a mostrar todito, todito, así como Dios la trajo al mundo. Con la huicha. En repetidas ocasiones, África Zavala ha posado en lencería mostrando su escultural figura. De primera mano, la actriz revela si ahora podría aceptar algún proyecto o sesión fotográfica donde tenga que despojarse de su ropa y quedarse al natural. No, no. No, ¿sabes qué? Desnudo no. O sea, lo que quieran en bikini o algo así, pero no, desnudo no. No, no, no. No me imagino a mi mamá o a mis hermanos viéndome desnuda en una, no, o en algo, o una película, lo que sea, no. La verdad yo creo que eso sí jamás lo haría. Por respeto a mi familia y si algún día quiero tener hijos y todo, tampoco me gustaría que vieran a su mamá o así desnuda, no, no, no me gustaría. Reveló si podría cambiar de opinión en caso de que le ofrezcan una excelente propuesta económica. Aunque hubiera muy buenos ceros, mira, ya me lo han dicho, ya me han pasado propuesta y todo, y no, no. No, te digo, lo hago por mi familia, se me hace demasiado. El bikini pues es algo normal que usas en la playa y que no tiene nada de malo. Pero sí, siento que también hay que dejar algo a la imaginación y si no, mis hermanos se me desmayan, no. A pesar de poseer una figura envidiable, Afrika confesó que en ocasiones hace uso de algunos recursos para explotar aún más su belleza. Ay, claro, ay, quien diga que no usa filtros es mentira. No, hombre, mira, los filtros aparte ayudan muchísimo para que se vea la foto de calidad, porque tratas de poner la mejor foto posible en Instagram. Y sí, a mí me encantan los filtros. Bueno, está bien, por lo menos es honesta esta chava, ¿no? Pero luego hay muchas que dicen, nunca lo haría, ya las andas viendo con todo para afuera. Así que hay que ser nada más congruentes, ¿no? Que luego las que luego... Tú no vas a dejar mentir. Unas que dicen que no, luego ahí andan ahí mostrando todo el chicharón. Es que según es cero, según cuánto cero tenga el cero. Parece que no le importa el cero. Tú, María Luisa, volverías a posar de nuevo. Ay, Dios. Ay, Dios, Dios, Dios. Eso no lo volvería a hacer. Déjenme les cuento que continuando con África Zavala, que la vamos a ver ya en muy pocos días aquí a través de la pantalla de imagen televisión, es atrapada una serie que no tiene... Lo digo tal cual. No tiene madre, está buenísima. Aquí la vamos a ver. Déjenme te cuento que su relación con Eduardo Yañez va muy, pero muy, pero muy... ¿Quién sabe cómo? Porque no lo dije. Ay, Gustavo. ¿Cómo va tu relación? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Ay, no sé de qué relación me hablas. Este, yo siempre feliz, yo siempre feliz, este, contenta y ya, la vida feliz de la vida, pero sí, este, feliz. ¿No todavía sigue la relación? Nunca digo si ando o no ando, este, estoy feliz, solita, feliz de la vida, contenta. Eduardo es un tipazo y siempre lo voy a querer mucho. Fíjate, se puede decir todo con una sonrisa en la boca, con ya y no te voy a decir nunca, ay, tícaro, no te voy a decir, no te voy a decir, no, no, no. O sea, no es lo mismo a que te diga, no estoy jodiendo, fue lo mismo, pero con una sonrisa en la boca. O un cachetadón como el morido, ¿verdad? Hay gente que sí tiene valores y respeta todo lo que es su trabajo. Exacto, todo totalmente de acuerdo. Oye, pero fíjate que me entero que Yáñez entró al Señor de los Cielos a la nueva temporada. Aquí la pregunta es, ¿será en lugar de Amaya o no? Según yo no es en lugar de, pero sí tiene un buen papel que lo van a ir subiendo. Ok. Pues Yáñez es un buen actor, la verdad. Y yo vi fotos de Yáñez con Ruli a redes sociales de Ruli, a lo mejor también Ruli, y él sí podría ser el nuevo. Ah, y él sí podría ser, ¿eh? Porque tiene como el tipo, ¿no? Pues bueno, vamos a ver qué pasa con esta situación.